¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Esmeralda. Hoy este día quería compartir con todos ustedes una receta. Y verás que con muy pocos ingredientes es posible hacer un pollo a limón que estará para chuparse los dedos. Así que comencemos con la receta. Te comparto los ingredientes y recuerda que si abres la caja de información debajo de este video están todos los ingredientes exactos. Aquí tengo dos pechugas de pollo, maicena, tengo ajo, perejil seco, media taza de caldo de pollo o agua, sal, pimienta y nuestros limones. Si ya has comprado el pollo fileteado, pues perfecto. De cualquier manera lo vamos a cortar a la mitad y le vamos a retirar la grasa que pueda tener. Mi pollo brevemente ha sido ya corrido debajo del agua y desinfectado. Entonces empezamos. Aquí tenemos una pechuga de pollo y lo que quiero hacer es básicamente nomás abrirla por el centro. Vamos a retirarle toda esta grasita primeramente. Muy bien, lo que quiero hacer es sazonar muy bien el pollo. Voy a comenzar con la pimienta y vamos a sazonar por dos lados. Aquí tengo un poquito de sal y vamos a añadirle una pizquita de sal a cada pechuga. Entonces lo que voy a hacer es que con una mano vamos a voltear y con la otra vamos a añadirle la sal para no mezclar el pollo con la sal. Y bueno, vamos a añadirle un poquito de sal. Volteamos y añadimos un poquito más de sal. Igualmente un poquito de pimienta negra. Perfecto, entonces ya sazonamos el pollo y vamos a reservar para más tarde. No hay como trabajar en una área limpia, entonces ya que he limpiado un poquito mi área de trabajo, a continuación tienes que preparar la salsa de limón que servirá para condimentar el pollo y darle ese sabor tan especial. Y para eso necesitamos el jugo de tres limones. Como puedes ver, tuve que cortar el limón un poquito más pequeño para que cupiera en mi exprimidor que es muy pequeño, pero bueno, ya tenemos aquí el jugo de tres limones. Los ajos los puedes cortar en trozos más pequeños utilizando un cuchillo, pero yo voy a utilizar esta maquinita para facilitarme mucho más este proceso. Tenemos todo listo, así que agarremos nuestras pechugas de pollo y vámonos a cocinar. Mientras tanto, en un sartén con un poco de aceite vamos a freír nuestros filetes de pollo. A fuego medio vamos a cocinar nuestras pechugas de pollo por tres minutos por cada lado. Mientras está cocinando nuestro pollo, quería regresar aquí a los ingredientes para mencionarles que vamos a necesitar una cucharada de mantequilla. Algo que no mencioné al principio, así que pues aquí está. Después de unos tres a cuatro minutos, vamos a voltear el pollo y lo vamos a dejar cocinar por otros tres a cuatro minutos. A este punto de los cuatro minutos, vamos a añadirle la cucharada de mantequilla. Nos acercamos el ajo y se lo vamos a añadir. Y bueno, aquí lo tendremos por dos minutos mientras añadimos el siguiente paso. Después de dos minutos no queremos que se nos vaya a quemar el ajo, así que vamos a añadirle ya sea media taza de agua o media taza de caldo de pollo. Como pudiste ver, el pollo está listo. Le agregamos el ajo, la mantequilla y el caldo de pollo. Entonces a este punto le vamos a añadir el perejil seco. Vamos a tapar por dos minutos. Bueno, mientras tanto vamos a mezclar el jugo de limón con la maicena. Gracias. 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 Gracias.